Sí, casualmente recién están llegando los muchachos porque tenemos una pequeña reunión ahora porque esta noche hay que ir a decidir algunas cosas en la liga y bueno, queríamos consensuar ahí entre todos a ver qué decisión tomamos para esta noche. Daniel, bueno, en lo que respecta netamente a la parte institucional, especialmente lo que tiene que ver con lo deportivo, el domingo y el lunes, dos partidos importantes. Sí, el domingo un partido clave en Leones, el cual ya tenemos el horario, va a ser a las 20 horas, un viaje largo, el más largo de la zona y bueno, con la expectativa de ir a jugar una de las últimas cartas, a ver si nos podemos traer los tres puntos. Bueno, es importante porque aquí sacaron como local un punto bueno, pero seguramente ya lo hablaremos con el técnico netamente, pero el lunes ya comienza otra vez la institución a abrir las puertas porque juegan como local. Sí, el lunes arrancamos ya el campeonato de la liga, local. Bueno, muchos me preguntan por qué jugamos el lunes, lamentablemente no se llegó a un acuerdo para jugar otro día de la semana que no fuera el lunes y bueno, la liga lo decide y decidió que tiene que ser el lunes. Se nos complica un poco porque bueno, tenemos un viaje largo, nosotros seguramente el domingo vamos a estar llegando muy tarde, muy tarde, seguramente después a las 4 de la mañana, pero bueno, el lunes ya tenemos que estar comenzando ya el primer partido de la liga, pero bueno, ver al técnico qué equipo pondrá en la cancha, ¿no? Porque vamos a venir de jugar de leones, bastante agotados los jugadores, así que seguramente... Pero bueno, no me quiero meter en eso porque es el terreno del cuerpo técnico, pero seguramente ya debe estar pensando en formar un equipo algo distinto, ninguna duda, ¿no? Está confirmado la llegada nuevamente a la fila celeste de Maxi López. Sí, ya está acá más y anoche ya estuvo en la práctica, estuvo practicando, bueno, se dio la oportunidad de que volviera y le quisimos dar la oportunidad, tuvo un año dentro de todo, un año bueno, junto con los otros refuerzos, más con Neyén también hizo que había estado el año pasado, él venía de una lesión, que se fue el año pasado de aquí cuando terminó el campeonato, se ha recuperado y bueno, surgió la posibilidad de que pudiera volver al club y llegamos a un acuerdo, así que ya seguramente hoy estoy llevando toda la liga, esperemos que ya esté habilitado para jugar este fin de semana, no lo veo fácil, capaz que va a ser difícil porque los tiempos no nos apuran, pero si no es para este fin de semana, seguramente ya va a estar habilitado para jugar el próximo. Por último, Daniel, bueno, institucionalmente el hecho de tener que afrontar dos campeonatos y más lo que tiene que ver con el Fondo Juvenil, hay que trabajar desde la institución y mucho. Sí, 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 estamos a full este último tiempo, pero bueno, hay que seguirle poniendo el hombro, venimos bien, la gente nos está acompañando como nosotros queremos y le estamos poniendo, le estamos dejando el alma estos días, pero en fin, juntarse dos campeonatos es complicado también, pero bueno, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, así que estamos preparados para eso, no queda otra, domingo hay que viajar, volveremos tarde con el planter y el lunes ya estaremos de vuelta preparando todo para jugar a la noche, no queda otra.